no no muchos hijos de pedro no es que yo voy a ganar esa pelea yo me voy de vacaciones yo ya lo dije que pedros gónalo bien uy marica que hay un tío más gran hijo de parci ay papi que ese marica maneja a mucha gente vamos a ver que dicen eso que ha dicho que le pareció un sistema normalito que no hace nada por lo común hizo un sorteo de consolas, pcs y más cosas en Unión Square y fue tanta gente que salió en las noticias y vino a la policía ah pero no le hicieron nada más huevón se cree que había hecho algo malo pero no le hizo nada malo marica la cosa es cuando se altera la comunidad por una persona debe ser arrestada por todo el desorden y después se irá y cae y acá y lo dejan esta apartada isla de colombia alberga a más de 250 personas que todos los días luchan por conseguir agua de su pozo conservar los alimentos e incluso la comunicación con el mundo exterior es imposible esto trae amenazas durante las emergencias oportunidades limitadas de crecimiento económico y la imposibilidad de aprender de internet su aislamiento como siempre colombian las noticias que vergüenza huevón ahora parce que supuestamente un presidente o no sé qué es lo que está sucediendo que el hijo de un presidente que no que maricado o sea estamos cagados en este país huevón cuando él acaba de ir una noticia a bueno hay noticias chivas pero una noticia que sea buena para nosotros huevón en serio la verdad que cuando real este país marica lleno de polémicas de robos de narco papi dios mío algún día papi toda esta mierda termine parce que se dé cuenta el país tan hermoso que tenemos parce en serio sería remelo yo no yo leo las buenas también huevón en serio yo leo las cosas buenas marica pero es que la realidad son más malas que las buenas huevón son mucho más malas que las buenas que chima algún día saber que colombia a ti en tal mierda hey colombia la rebuena nada marica muy complicado no que mierda esto afecta gravemente sus vidas esa es la razón por la que enviaré a dan y a darren allá cuanto antes para que construyan una red solar que les dará electricidad fiable para ah pero esa mierda fue en colombia huevón eso fue en colombia lo que estaba en realidad lo hizo a instalar internet y sorprenderlos con una fuente duradera de alimentos ay me llego de perra huevón cuando llegamos aquí nos sorprendió lo ingeniosas que eran las personas con lo poco que tienen hey pero que chimba que chimba por Mr. Beast que bien esa gonorrea que papi por lo menos tiene a colombia pues para sus proyectos huevón que bien que bien por la gonorrea parce de verdad chimba si han parlatán somos famosos por cosas malas que maricada literal bacano esto huevón de verdad que chimba que chimba que se viene en las personas de bajos recursos huevón que chimba parce bacano 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 huevón re bien cuando estuvimos hablando con los pobladores nos dimos cuenta que en este lugar no hay muchas oportunidades para que las mujeres ganen su propio dinero la mayoría depende por completo de sus maridos sin embargo el primer día Darren conoció a Sandra la única mujer pescadora de la isla que le ofreció enseñarle a pescar pero Dan tenía un plan diferente los botes ponen nervioso a Darren más si son pequeños así que Sandra y yo hicimos un plan para volcar el bote pero vean que compartan con la gente huevón o sea eso me parió una chimba parce verdad porque será que no se van de esa isla pues porque marica no tienen recursos y si no le cobran ni servicio no tienen servicio ni nada y usted puede vivir tan sin poder tener ningún sin poder dar ningún peso pues solamente usted se va a quedar allá huevón es como lo más sencillo y lo más tranquilo que puede haber que hay una puta tan estúpida que hubo esa mierda huevón a lo bien cuando no va a Europa cuando no va a Europa dice que cuando no va a Europa dicen que uno es colombiano automáticamente dicen que es Pablo Escobar a lo bien huevón que chimba que eran James Rodríguez el pie va al derrama huevón ha sido remelo parce bof algún día algún día algún día algún día algún día huevón algún día si aquí creen que nosotros no tenemos que también habremos personas buenas y queremos ver que el país salga adelante huevón es como decir Europa marica drogas un ejemplo no obviamente ese no es el hecho huevón si me entienden ese obviamente no es el hecho parce el hecho es que papi se sienta que Colombia un hijo de puta pa y bueno que hay cosas lindas para venir a hacer pues obviamente tiene unos maricadas pero bueno que mierda ya el bote se está hundiendo ve y atrapa un pez Darren inténtalo si tú puedes así se pesca no caerse ahí que puto miedo marica pero bien felicidades a cacorrito la real felicidades no super pero usted tiene que aprender a superar y seguir una otra vida huevón porque es que la vida es una como para que dependen de una pelada uy yo ya yo yo he estado reenamorado huevón pero mi yo también he estado enamorado marica ya lo que pasa es lo que pasa y ya si se suelen montando los cachos pues que como una mierda esa vieja usted intenta salir adelante huevón buscar un buen trabajo ayudar a sus cuchos que eso es lo más bueno huevón y ya porque estaba llorando ahí marica yo no me acuerdo ese güey eso va en cali eso ya era en cali marica donde hubo eso primero y siempre hay primero que cualquier otra cosa eso va en cali eso va en cali eso fue cuando cuando recién llegué huevón eso fue cuando recién llegué si marica ya leímos lo de virus que mierda ya chao ya lo jodieron huevón o sea la real la real quedó jodido el parcero y llevaba del putas yo en la fiesta que valía dos lucas el cabe te ayudo que por más que lo intente sus recuerdos siempre habitan en mi mente te ayudo que no puedo pasar siquiera un día párase pero acá lo tienen estallado ese hijo de puta ¿no? acá lo tienen restallado hasta la mierda sin verla si se ha desele ¿qué qué qué qué? que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no escondido estaba cantando Shark ¿cierto? a ver yo sé que le falta a su amor tal vez porque algo trae ilusión es sonreír no qué mierda huevón qué putas no Carlos es una recochota pero ese Carlos me cae muy bien huevón Carlos es muy sencillo bueno pues no sencillo porque le apunta un agrandado pero los de los que llegues acá vienen a comprarse una camisa pero 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 Carlos es buena gente Carlos es buen parcero huevón Carlos siempre lo quiere el bien aún no se malparido yo cuando real lo quiero mucho es como literalmente un tío parce no el tío que me tocaba y no el tío que me tocó a mí para poder hacerme crecer huevón y darme dinero uy qué dije qué dije hijueputa no lo quise no lo quise decir así no lo quise decir así la cagué la cagué la cagué hijueputa la cagué no la cagué qué mierda por no saber explicar bien las cosas huevón no lo quise decir carlo o el tío que la real parce me ayudó a mí para salir adelante marica si me entienden la cagué ya ya me quedo callado mejor hijueputa la cagué si dios mío yo vi una basura la cagué si la cagué la cagué no no muchos hijos de puta no muchos hijos de perra y vamos a ver eso vamos a ver eso a ver quiénes son los que más aparecen con este sonido muy chimbos parce muy chimbos marica demasiado chimbos huevón ya ronaldo hijueputa ya sabemos de qué fastidiosa ronaldo ya ya tranquilo bro no quería ver ese mensaje tan mal parido pero ya lo vi ya mal parido cuántas veces más dios mío huevón lo escribió tanto que me tocó ver esa mierda y me tocó insultar a esa gonorrea oh no y papi no solamente eso o sea aparecen muchos más videos de agonorrea no solamente aparece uno tienen cogida de estrabe a momo huevón usted pone aquí momo momo oxidado papi y aparece huevón marica marica hay muy chimbos huevón eso hay que una gonorrea papi no solamente eso vea papi usted escucha ese sonido ya marica ya se da cuenta de que es momo que pecado huevón ya vea ya ya la gente es una mierda ese es el audio de momo cizas ese es el audio marica literalmente usted ya papi usted ya pone eso y ya bueno esta es la 411 que pecado de momo huevón la reale marica no merece tampoco ese hate el marica le está andando muy duro huevón pero duro es duro si eso me tiene harto voy a venir eso todo el mundo se pensaba que iba a cabrear gente y no habéis visto venir esa jerita vale cuidado porque la carrera es de cero el mejor creador de carreras turbo volando esta carrera va a estar re uy que suelto más clean el salto más clean de la historia no pensaba no no era ni que estaba un famoso para sorpresa entonces estoy bien 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 calentito mami yo porque no voy a venir yo porque no voy a venir igual a estar con los rea hermano huevón me he ahorrado tantas mierdas gracias